Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir porque es lo que toca en el guión y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Pues esta pregunta dice, hola Nick, ¿cómo estás? Bueno, pues si escuchas esto y te surge dar una respuesta siempre sería de ayuda. Pues tus videos aparecieron en mi sueño hace 3 o 4 años y desde ahí te podría decir que casi siempre en las mañanas me despierto y busco en YouTube el video que acabas de subir. Me identifico mucho con los videos de todo es un pensamiento, conciencia y su contenido los que van más orientados a la verdad por ponerlo en palabras a la no dualidad, a lo que verdaderamente soy. No suelo escuchar mucho los de preguntas, aunque a veces tienen cosas interesantes. Disfruto más de los que hablan de la pureza de la esencia como tal. Bueno, pues espero que te disfrutes este porque esta es tu pregunta. Continúa. Surgió comunicarme contigo para preguntarte a otro, a un supuesto otro, yo soy, ¿no? Yo soy el creador completamente de este sueño y de toda apariencia, digamos, espíritu por así decirlo. Está Dios y estoy yo y nada más, por decirlo de alguna manera en palabras. Y estaba pensando que, y la lógica te dice que se necesitan dos humanos para reproducirse y salga un tercer humano, un cuarto humano, un quinto humano, y así hasta que aparentemente son billones y me tocan hacer a mí, pues la pregunta que me surge es primero tuvo que existir un humano o dos humanos para que se puedan reproducir y de esa manera, pues, ser muchos, entre comillas, hasta que me tocó a mí nacer. Pero si quito esa historia de mi mente, yo simplemente aparecí aquí, ¿cierto? En ese primer instante de conciencia, cuando en la línea temporal, digamos, en la línea de tiempo lineal, pues tenía dos o tres años, y ese primer chispazo de conciencia, ¿qué me podrías decir al respecto? ¿Cierto? Ok. Primero, en la primera parte de la pregunta, él me dice que tus videos aparecieron en mi sueño hace tres o cuatro años. En un principio yo creía que me estaba diciendo que él estaba soñando y soñó con mis videos hace cuatro años, pero ahora, dentro del contexto de la pregunta, me imagino que lo que está diciendo es que, como esto es un sueño, él dice, en el sueño, en mi sueño, en el que estoy viviendo, pues hace tres o cuatro años aparecieron tus videos y los he estado escuchando. ¿Ok? Así que vamos a asumir que eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, mira qué curioso. Si has escuchado los videos por tres o cuatro años, ya tú sabes que está apuntando hacia lo que es no dualidad y la pregunta prácticamente se cae por su propio peso. No habría necesidad de hacer una pregunta porque ¿quién estaría haciendo esa pregunta? Entonces, mira qué curioso, cómo escurridiza es la mente, o la mente lógica, o la mente, digamos, el pensamiento de separación, que aunque ha escuchado todo eso, es como que lo ha ido bloqueando en cierta manera y ahora tira una pregunta que tiene que ver con su sentido de identidad, que dice, yo como ser humano, yo como humano, supuestamente, cuando lo que estamos recordando es que no hay ser humano, no hay nada. Sin embargo, vamos a abordar su pregunta para que tú veas de nuevo, pues, si surgió, pues, obviamente, es una oportunidad que se utiliza para clarificar. En una me dice, yo soy el creador completamente de este sueño y de toda apariencia, digamos, espíritu, por así decirlo. Está Dios y estoy yo y nada más, por así decirlo. Ok, aquí tenemos que mirar esto muy conscientemente. No está Dios y estoy yo, solo está Dios, nada más, final de la historia. Solo que al identificarse con el pensamiento yo, individuo, ahora dice, está Dios y estoy yo y está identificándose con su sentido de identidad, yo soy individuo. Entonces, en función a eso, no sé exactamente si eso es lo que quiere decir, pero dice, yo soy el creador completamente de este sueño. Ahora tenemos que ver de qué yo estamos hablando. Entonces, si él se está identificando con su sentido de identidad, entonces ahora él cree que él es el creador de este sueño. Pero no, él no es el creador de este sueño. Él es una proyección dentro del sueño. Entonces, por lo tanto, no está Dios ni está yo, simplemente lo que hay es soy. Eso es, yo soy Dios, por así decirlo. O sea, yo soy, la Biblia te dice, mantente quedo, recuerda que soy Dios. Por lo tanto, esto está apuntando no al individuo que está haciendo la pregunta, sino que simplemente ya soy, ya eres, tú ves. Y en ese sentido, simplemente es. No hay individuo. Por lo tanto, ¿quién haría la pregunta? ¿Quién habría nacido? ¿De qué ser humano estamos hablando? Eso es una historia que se monta para sostener la creencia de que soy un individuo separado. Y por eso es que esto está trascendiendo eso. Por eso es que apunta al silencio. Tú ves, sin embargo, en la pregunta, cuando continúa. Primero tuvo que existir un humano, dos humanos, para que se puedan reproducir y de esta manera ser muchos, entre comillas, hasta que me tocó a mí nacer. Y entonces me dice, pero si quito esa historia de mi mente, yo simplemente aparecí aquí, ¿cierto? De nuevo, aquí donde las palabras no las juegas. No, tú no apareciste aquí porque tú ni siquiera estás aquí. Tú no quitas la historia de tu mente. Pero dentro del juego de las apariencias, se podría decir que esa idea de que tú naciste y de que muchos nacieron, y eso es una historia en la mente, y el sistema de pensamientos de separación lo corrobora con lo que aparenta estar viendo. Tú ves, con lo que sus sentidos le muestran. Como yo veo gente naciendo, pues yo asumo que yo nací, tiene que haber sido así. Pero en última instancia, nada de eso tiene que ver con la verdad. De hecho, un curso de milagros te lo advierte en unas cuantas partes del curso. En primero te dice, en el preámbulo te dice, Cuando quedas atrapado en el mundo de la percepción, donde percibir es sujeto y objeto, tú ves el mundo de la percepción, yo puedo percibir cosas, o aparenta ser así. Dice, cuando quedas atrapado en el mundo de la percepción, quedas atrapado en un sueño. No puedes escapar sin ayuda, porque todo lo que tus sentidos muestran, da fe de la realidad del sueño. ¿Tú ves? Pero es un sueño, no puede ser real. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que aquí lo que estamos es mirando los obstáculos. En otro extracto del curso te dice, Este curso te conducirá al conocimiento, que es otra forma de decir, Estás en la cama durmiendo, pues te conducirá al despertar del sueño. Pero eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios, y no hace falta de hablar de algo que va más allá de las palabras. En otras palabras, el curso está dentro del sueño, pero se está utilizando palabras como punteros para que retires la atención del sueño, y en ese sentido, cuando se retira la atención del sueño, es que se es consciente que soy mente, y ahí es donde abro los ojos y despierto. Estoy con la analogía de la persona en la cama durmiendo. Igual con nosotros, cuando se retira la atención de los falsos, como te dice en el hindú, Neti, Neti, No esto, no esto, no esto. Simplemente retiras la atención, dejando de proyectar significado luego de las apariencias, es que puedes descansar en presencia, y en ese descanso en presencia, es que la toma de conciencia, el cambio de mentalidad de seres que se va estableciendo. Que eso nos lleva a la lección 155, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Ese cambio de conciencia te lleva al primer párrafo de esa lección. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque aparenta serlo. No cambias de apariencia, pero sí sonríes más a menudo. ¿Por qué? Porque no te estás tomando el mundo en serio, porque no te estás tomando en serio los pensamientos ni nada. ¿Qué es hacia donde apunta esto? Pero esa pregunta te trae otra vez al pensamiento yo individuo, y ahí es que formula toda esa pregunta. Dices, Pero si quito esa historia de mi mente, yo simplemente aparecí aquí, ¿cierto? No, no apareciste aquí porque no estás aquí. ¿Tú ves? Por eso es que tenemos que recordar eso. Hay otra parte del curso en el manual para el maestro que dice que en el momento de la separación aparenta haber ocurrido, Dios dio su respuesta, que sería el Espíritu Santo. Y dice, En el tiempo esto parece haber ocurrido hace mucho tiempo, pero en la realidad nunca ocurrió. ¿Tú ves? Por eso es que cuando haces preguntas en ese sentido, las estamos desmantelando para que se caigan, para que te des cuenta que la pregunta es un emerger en la conciencia, y tú eres esencia misma, no conciencia, pero es que aquí estamos utilizando la palabra en ese contexto, ¿verdad? Tú eres simplemente lo que es no dual, ¿tú ves? Y entonces de ahí surge el aparente pensamiento que dice, Soy individuo, ¿tú ves? Y en ese sentido es que ahora surgen las preguntas, y la pregunta se le adhiere a ese individuo, pero tú simplemente eres. Cuando eres consciente de esto, cuando esta toma de conciencia tiene lugar, no es que preguntas no surjan, es que se pueden ver como preguntas, simplemente como nubes pasajeras, y se descartan nada más. Y tú sigues descansando en presencia, o simplemente siendo, que es lo único que es. Entonces dices, en ese primer instante de conciencia, cuando en la línea temporal, digamos, en la línea del tiempo lineal, pues tenía dos o tres años. Esto lo que quiere decir es que cuando el niño nace, ya que eso, de nuevo, forma parte del juego de las apariencias, sin embargo, dentro del contexto, lo que estamos diciendo es que cuando aparenta que ese niño nace, pues durante los primeros dos o uno o dos años, el niño es uno con todo, porque no ha aprendido a conceptualizar. Pero en el momento que empieza a desarrollar las capacidades mentales de conceptualizar y de discernir y aprender, ahí es donde supuestamente nace, por así decirlo, es que se hace consciente, tú ves, de que es algo separado de todo. Ahí es donde esa creencia se establece, y entonces obviamente actúa en función a esa falsa creencia. Esa pregunta es una pregunta, como toda pregunta, es simplemente distractora. De hecho, un curso de milagros te lo plantea en la clarificación de términos, cuando te dice, el ego exigirá respuestas que este curso no provee, que tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego hará preguntas como, ¿cómo es posible que lo imposible sucedió? Es decir, ¿cómo es posible que la separación de Dios ocurrió? Preguntas como, ¿y a qué le ocurrió lo imposible? ¿A qué le ocurrió esa aparente separación? Y el curso continúa, más no hay respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta, y no permitas que la teología te retrase. En otras palabras, recuerda que el curso no le está hablando al individuo, le está hablando a la mente que está soñando al individuo, y le dice, la experiencia de la que estamos hablando es despertar. No te enredes con el sueño, deja el sueño tranquilo. Simplemente busca la experiencia, es decir, hazte consciente de lo que eres, y esa experiencia ya es la disolución y respuesta a todo. Que no es una respuesta, pero es que es otra forma de decirlo, ¿verdad? Cuando estás durmiendo y estás soñando, no trates en el sueño, con la teología, tú ves tratar de resolver el acertijo en el que te encuentras. No, simplemente retira la atención del sueño, y ahí es donde está la respuesta, donde te haces consciente de que estás soñando el sueño, tú ves. Entonces, el curso es un libro que aparece en el mundo de las apariencias, el Advaita es una aparente filosofía que aparenta en el mundo de las apariencias, todo eso aparenta tener lugar en el mundo de las apariencias, Jesús, Buda, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, y así sucesivamente, aparentan aparecer en el mundo de las apariencias, apuntando hacia la verdad que trasciende, el juego de las apariencias. ¿Por qué aparecen en el juego de las apariencias? Porque tú crees que eres un individuo en el juego de las apariencias, eso es todo. Entonces, ahora dentro del juego de las apariencias, el sistema de pensamientos del ego, que es lo que sostiene el sentido de individualidad, agarra todas esas cosas, y ahora las trata de aplicar al sueño, ves, y ahí es donde entra la confusión. Y sin embargo, todo ello está apuntando hacia una verdad, hacia la verdad absoluta, que trasciende la forma que es, por eso es que estos videos, no es para que, no es para darte respuestas, ni para cambiar nada en tu mundo. Estos videos es donde juntos recordamos que somos eso, que las palabras no pueden describir. Y en última instancia, apuntan al silencio, apuntan a la quietud. Se utiliza lenguaje simplemente para desmantelar todo lo que la mente está fabricando, nada más, no para entrar en un argumento con ello. Como te habrás dado cuenta, yo no estoy argumentando con la pregunta de esta persona, estoy mirando cómo ha puesto un obstáculo ahí con esa pregunta, y la lógica del sistema de pensamientos del ego, que es prácticamente a prueba de todo, como te dice un curso de milagros, el sistema de pensamientos del ego, es decir, su lógica es a prueba de todo, pero no es a prueba de Dios. Lo que estamos diciendo aquí es que, si tú sueltas todo eso, sueltas las preguntas, suéltalo todo, entonces descansa en presencia, y ahí la respuesta se revela a sí misma, eso es todo, tú no tienes que hacer nada al respecto. ¿Ves? Por eso es que yo siempre cito del curso, por ejemplo, del capítulo 4, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos, y ofrécemelo a mí, yo te lo corregiré con gran delicadeza, y te regresaré de nuevo a Dios. Para mí ahí tienes el curso resumido completo, si estás dispuesto a reconocer que no sabes nada, si estás dispuesto a simplemente no prestar atención a todas las preguntas que surgen, y a todas las distracciones que la mente te vende, y descansas en presencia, en un estado de no saber, con esa mente abierta, curiosamente, con esa apertura, es que la toma de conciencia de lo que eres se hace evidente. Por eso es que siempre digo que para que lo obvio se haga evidente, se tiene que dar a un lado la mente. ¿Ves? Así que una vez que se desmantelan los conceptos, lo que queda es lo que es, lo que siempre ha sido, y lo que siempre será. Y tú eres eso. Y bueno, pues no sé, pero esto fue lo que surgió a través de mí para compartir, porque si no nos podríamos enredar en muchos conceptos, y tratar de entrar en donde no tenemos que entrar, simplemente eres descansando ahí. Y en esa toma de conciencia, pues nada, este, esto se hace, se hace, se hace obvio, claro. Y esto no tiene nada que ver con el individuo. Pues no hay individuo, por lo tanto la pregunta, la pregunta se desmantela por sí misma. No existe individuos que nacieron antes y unos se reprodujeron esto. Todos esos son memorias, son pensamientos. ¿Tú ves? Entonces lo que estamos ahora es simplemente observándolos como nubes pasajeras que pasan y continúan su rumbo y ya está. Y pues nada, tu guión se desenvuelve como se tenga que desenvolver. Ahora aparenta que supuestamente surgió una pregunta a través de ese aparente tú, y aparenta que surgió un comentario a través de este aparente yo. Pero descártalo todo, descansa en presencia y simplemente eres. Y ahora este yo, esta imagen de este yo se utilizó para que surgiera una información que desmantele, tú ves, cualquier argumento que la mente estaba tratando de fabricar, de manera que simplemente eres. Descansas ahí, mantente quedo, recuerda que soy Dios. Pues nada, simplemente me despido ahora que la pase a poder de la mente, para que el amor se extienda a través de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.